Bobizum Hay una vaca que hace mu, ia, ia, o Es un mu aquí, es un mu allá, mu, 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 mu En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay una cabra que hace me, ia, ia, o Una cabra aquí, una cabra allá, un me aquí, un me allá En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay un perro que hace au, ia, ia, o Un perro aquí, un perro allá, au, au, aquí, au, au, allá En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay un pato que hace cua, ia, ia, o Un pato aquí, un pato allá, cua, cua aquí, cua, cua allá En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Vengan todos a cantar, ia, ia, o Vengan todos a cantar, ia, ia, o Un la, la aquí, un la, la allá Vamos todos a cantar, ia, ia, o Vamos todos a cantar, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Anód conm bella Anód conm bella